En este vídeo para OSTicket 1.11 aprenderemos a crear un nuevo agente en el sistema y asignarle un departamento, permisos, etc. Inicialmente entramos en el sistema como administradores con nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña e iniciamos sesión. Bien, posteriormente subimos al panel de administrador arriba a la derecha, damos un clic y vamos al menú agentes en el cuadro de un submenú llamado agentes. Damos un clic. Allí pulsaremos el botón de añadir nuevo agente y ya empezamos a rellenar los datos. Primero el nombre, en este caso creamos un agente ficticio para el departamento de ventas. Le asignaremos un correo electrónico de a la empresa. Y opcionalmente podríamos poner su número de teléfono, su número de móvil. Es muy importante darle un nombre de usuario y estableceremos la contraseña de acceso de este usuario. Podríamos enviar un mail para que la pusiese el mismo usuario, pero en este caso desmarcamos esta casilla y establecemos manualmente una contraseña para este agente. Podría ser temporal o definitiva. Sería temporal si dejamos marcada esta casilla de pedir cambio de contraseña en el siguiente inicio. Pero no, es definitiva y establecemos la contraseña para el usuario. Vamos a poner una nota interna en la ficha de este agente. Y posteriormente ya nos vamos a configurar sus opciones de acceso. Aquí le asignamos un departamento, ventas y también el papel que tendrá en este departamento. En este caso, un acceso limitado. Vamos al apartado de permisos. Y le permitimos crear usuarios, pero no eliminarlos. Y no le permitimos administrar cuentas de usuario. En este caso, usuario se refiere al cliente. No le permitiremos eliminar organizaciones. En cambio, sí, le permitiremos añadir actualizaciones a las categorías de la base de conocimientos. Y le permitiremos bloquear emails de spam, por ejemplo. Y en cuanto a los equipos, no hará falta cambiar nada. Y ya está, creado el nuevo agente. Vamos a comprobarlo. Vamos al elemento de menú agentes. Y efectivamente, María Ramírez Silva, con el nombre de usuario M Ramírez. Pertenece al departamento de ventas. Y aún no ha entrado en el sistema. En el botón más, podríamos escoger otras opciones. Podríamos habilitar o deshabilitar a un agente. Dejar sus permisos como inicialmente estaban. Cambiar departamento, exportar un fichero o eliminar a la gente desde aquí. Y eso es todo. Es muy fácil. Y eso es todo.